Hola, hoy vamos a responder una de sus preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales y en este caso fue Estefanía Escalona que nos escribió Hay unos autos de juguete que cambian de color con la temperatura del agua Mi hijo de 5 años quiere saber qué es lo que ocurre Gracias por tu pregunta, seguramente muchas personas tienen la misma curiosidad Existen pinturas que pueden cambiar de color de acuerdo a las variaciones de temperatura Científicamente, estas pinturas se conocen como pinturas termocrómicas Es decir, pinturas o pigmentos que pueden ir variando el color Algunos pueden ser muy bruscos, otros son un poco más sutiles Pero todo depende de la temperatura de su entorno En este caso, estos autos pueden cambiar su color al colocarlos en agua Y por supuesto el agua va a tener una temperatura distinta al del ambiente Originalmente, estas pinturas termocrómicas se inventaron para, por ejemplo, pintar puertas ante incendios o radiadores Y de esta forma, ver el cambio de temperatura, ya la persona podía evitar ciertos riesgos o accidentes Ajá, pero como ver cambios de colores es muy divertido Este invento se empezó a ocupar en juguetes, como los autos que mencionas En estos famosos anillos, que supuestamente puedes ver tu cambio de humor ¿Será verdad? No, es gracias a la pintura termocrómica Y también en autos y motos reales Pero sin duda alguna, uno de los objetos más famosos con pintura termocrómica Seguramente, quizás, ustedes lo tengan en su casa Los invito a seguir enviándonos sus preguntas por nuestras redes sociales